118 solicitudes para los 8 puestos de trabajo que oferta la Sociedad de Fomento, Construcción y Promoción de Calamocha. Este es el resultado que se ha publicado este martes 16 de febrero en el Boletín Oficial de la Provincia. Estas son las listas provisionales de los aspirantes admitidos y excluidos en el proceso de selección para el concurso oposición, siendo esta lista ordenada por fecha de entrada en el Registro Municipal. Todos los que están incluidos en la lista de excluidos tienen un plazo de 10 días para subsanar estos errores y así intentar pasar a la lista de admitidos. Para que se subsanen errores porque hay bastantes errores porque no han presentado la documentación que se les pedía. Van a tener el plazo de 10 días desde que sale en el Boletín Provincial. O sea, cuando salgan en el Boletín Provincial es cuando tienen que venir aquí a subsanar las deficiencias que tengan. La mayoría son de presentar mal la documentación, entonces yo creo que la mayoría volverá a tener su plaza y pasaremos a las listas definitivas. Igualmente, también se publica una nota aclaratoria de las bases publicadas el 25 de enero de este año, en la cual se modifica unos apartados de los anexos 1, 2 y 3. Puntualizarlo para que no haya malas interpretaciones de un punto de la selección. Porque ponía que iba a ser la puntuación media y que tienen que estar aprobados los exámenes. Y es la puntuación entre los dos primeros exámenes que sea el aprobado para pasar a la práctica. Una vez se publiquen las listas definitivas, se pasará a realizar las pruebas de selección teóricas y prácticas. Dentro de la teoría que se va a incluir para estas pruebas, no se va a centrar exclusivamente en la legislación, ya que se buscan los conocimientos básicos de los trabajos a desempeñar. Las pruebas en el momento que subsanar la gente serán otros 10 días en la oficial. Entonces, más o menos calculamos que para primeros de marzo será cuando empezarán ya lo que son los exámenes y las prácticas. Ya tenían que haber estado trabajando porque estamos haciendo ya con prólogas y estamos a medio gas. Entonces, lo que nos interesa es cuanto antes. Por nosotros no va a ser el tiempo, lo que va a que todo tipo unos plazos. Nos hubiera gustado que empezaran para marzo, pero va a ser un poco corrido. Pero intentaremos que sea lo antes posible. Así pues, todos los interesados pueden ver las listas en referencia a este concurso-posición de ocho plazas en distintos lugares. El primero de ellos es en el propio Ayuntamiento de Calamocha, el segundo en la página web municipal www.calamocha.es o el tercero en el boletín oficial de la provincia de Teruel, entre otros. También, si alguno de ellos tiene alguna duda, puede llamar al teléfono del Ayuntamiento, el 978-730050. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!